Se realizó una ampliación en lo que es el patio del jardín y bueno, fue como un convenio con lo que es la Escuela General José de San Martín. Contanos, Clavio, cómo llegaron a este acuerdo. Bueno, buenos días. Gracias por venir. Bueno, hablando con el equipo directivo, la señorita Dí, la señorita Silvia de la Escuela General José de San Martín, dado que al ampliarse las salas de tres y al haber mayor cantidad de niños, nos estaba quedando chico el patio. Entonces, como proyecto de la unidad pedagógica, que venimos trabajando hace ya varios años, ya había un proyecto desde hace muchos años de ampliar el patio. Así que lo pudimos concretar este año. Bueno, se lo presentamos al señor Intendente para que con los fondos del FODEMEC se pudiera hacer realidad esta obra. Y bueno, fue diciendo y haciendo, gracias a Dios y a la Virgen, porque fue una forma de tener rápido la ampliación del patio, donde hemos trasladado algunos juegos para aquel lado, para dejar acá espacio para poder correr, para las horas de educación física y para que los niños puedan desplazarse libremente y jugar. Señor Claudia, hoy se celebra, se festeja una jornada familiar. Bueno, aprovechamos la oportunidad para, bueno, si nos quiere comentar de qué se trata y a qué se debe. Bueno, hoy es el Día Internacional de la Familia, entonces venimos haciendo algunas actividades y hoy hay una actividad especial. junto con la cooperadora decidimos hacer un regalo a las familias, ya que por un acuerdo que se hizo con la inspectora y todas las directoras de la zona 2039, no se hace más el regalo del Día del Padre y del Día de la Madre por una cuestión económica. Entonces, con el esfuerzo del aporte de las familias y la cooperadora, hoy se van a llevar un regalo que lo tienen que elaborar con todas las familias. Es una bolsa para hacer las compras y donde en el frente va a estar el trabajo realizado con la familia. Así que, bueno, como lo hacemos cada uno en su turno y les agradecemos a la familia porque cualquier integrante de la familia y un poco para revalorizar el rol familiar. Porque ahora hay familias de distintos tipos, entonces no importa cómo esté formada la familia. Lo importante es que algún miembro de la familia acompañe al niño en la educación y revalorizar el rol que tiene la familia en la educación del niño. O sea, los valores, normas, hábitos, toda esa parte. Si bien la escuela aporta y ayuda a la educación del niño, todo eso es muy importante que venga desde la familia. Entonces, bueno, hoy vamos a trabajar un poquito eso y hemos estado ya trabajando también con las familias en reuniones, así que es como un cierre que estamos haciendo. Bueno, muchas gracias y felicitaciones por esta iniciativa. Gracias, gracias a ustedes.